Ja Xaja Tu lo que eres una coqueta Y es! tienes tu novio y no lo respetas Ja x �rael Y soy mi mi chnier y todo soy la mejor I expectante z Tu lo que eres una coqueta 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 Tu que.. Tu lo que eres una coqueta 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 cuéntame muertame Coqueta Coqueta Tienes un odio y no lo respetas Coqueta, 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 coqueta De cara a la jajaja Y se infeliz Vamos Toma la jajaja Tiembrala, tiembrala, tiembrala Dámela, mami, dale, muebla Toma la jajaja Tiembrala, tiembrala, tiembrala Tiembrala, tiembrala, tiembrala Tiembrala, tiembrala, tiembrala Tiembrala, tiembrala, tiembrala Tiembrala, tiembrala Tiembrala, tiembrala Tú lo que quieres una coqueta Tienes un odio y no lo respetas Puede mi número y decir la secreta Puede mi cuerpo escondida en la cabeza tú lo que quiere una coqueta, 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 coqu Tú no eres fina, tú no eres fina de una cara ¡Suscríbete al canal! 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 Zulena Zulena anh he me dice ¿Qué pasa con la música? Yo voy a poner la trenca en la música. Es que ocurrimos cosas, eso que los de bailar, cuando al cantante la se ponen imérica ¿Tanto vas a venir con pecheras? ¿Cuál es que me pita? ¿Cuál es que me pita? ¡Vuelve el culé! 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 y y s Y ahora vengo yo, palo dice, palo resalió, estamos viendo Puerto Rico. Y ahora vengo yo, palo rino, 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 palo rino. Yo, 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 yo Willy Randy. Yo me le metí, pa la mía por llegar al salón, es que estaba haciendo algo, estaba haciendo algo. Lo que tengo ya no, estaba fumando. Yo me escuché lo vacilando, me estaba la noche bajando, yo ahora estoy yo estaba fumando. Viste, ya, la fama. La, 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 yo hicimos que el black Si tú quieres tu remesa, me conté que andas Pa, 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 la disco que te voy a por una mesa Luego no me despozorra como un milagro de esa Secuache, chécate esto Ahora todos tienen nada, todos tienen plata Todos me quieren frontear Ahora todos tienen nada, todos tienen plata Todos me quieren frontear Oh my God, como bueno, bueno sé Dicen algo que ni yo ni yo sé No voy a decir una vaina de vocales a veces Sabes si te toca bañar el coque yo no sé Tí, 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 tí Yo quiero probar y bailotear, ya me pesas que hasta que te echen para acá Con el jempao, con el jempao, con el jempao, babao, babao Con el jempao, 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 babao Lo bueno nunca pasa de moda Te inviste, para mí ya puede llegar hasta el gran salón Es que estaba haciendo algo, estaba haciendo algo Te volando, estaba fumando Con el jempao, 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 con el jempao ¿Dónde están las mujeres solteras? ¿Dónde está las mujeres solteras? ¡Aguara! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!